hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy les estoy mostrando cómo realizo mi rutina de skin care de día y empiezo por utilizar este agua miserable de garnier que es una de mis favoritas y empiezo limpiando toda mi cara lo que hago también en la ducha es pues echarme agua en la cara y secarme después de que salga de la ducha sigo con este paso que sería limpiar mi cara con el agua micelar el segundo paso que realizo y muy importante es hidratar mi cara con una crema hidratante estoy utilizando esta de una marca de migros que es un supermercado local donde yo vivo en suiza es de la marca a m se llama aqua care y es un hidro bustin normalmente utilizo la de neutrógena pero pues en estos momentos no la encontré en este supermercado ya sé dónde la venden entonces esta es como la que la está reemplazando por el momento es mucho más económica pero la verdad es que funciona también perfectamente el tercer paso para mí ya que es muy importante ustedes saben que yo sufro por mis ojeras entonces para mí es muy importante utilizar un producto para esta zona en estos momentos estoy casi que poniendo a prueba este de la marca pichi creo que así se pronuncia nunca había comprado productos de esta marca la verdad es que escuchaba muy 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 buenas comentarios y todo esto suele ser un poco costosa por eso no había hecho como la inversión y por el momento no estoy viendo ningún cambio pero pues dice en el empaque que más o menos tienes que darle un mes de uso para ver los resultados entonces les estaré contando y pues esto me lo aplicó en el contorno de los ojos uno de los pasos más importantes es el uso del protector solar que muchas y muchos de nosotros lo dejamos a un lado por tal vez la incomodidad por el olor a mí algo que me fastidiaba era como esa pesadez y esa sensación grasosa en la cara desde que descubrí este de la marca de ilón les puedo asegurar que no se van a dar cuenta ni siquiera que tienen protector solar me encanta es súper ligero tiene un poquito de color entonces no vas a quedar con la cara súper blanca y su su consistencia es súper ligera la verdad es que me encanta y amo echarme bloqueador todos los días desde que estoy utilizando pues el coche de mi bebé que salgo a pasear con él sobre todo en la época del verano me di cuenta que mis manos pues recibían muchísimo la los rayos del sol entonces se me estaban resecando demasiado aparte del uso de los jabones y el antibacterial en estos en estos momentos que es excesivo entonces estoy haciendo esta combinación todos los días de crema una crema humectante para las manos con un protector solar la verdad es que siento mucho mucho la diferencia entonces cuando salgo a caminar pues con mi bebé en el carrito trato también de proteger esta zona de mi cuerpo bueno y estos han sido los productos que yo utilizo normalmente para mi skin care de día lo que hago es que en él en la medida que se van acabando los voy reemplazando pero estos son los pasos tal cual que utilizo siempre primero limpio mi cara con una agua micelar luego la hidrato luego utilizo un serum o una crema para los ojos el siguiente paso es el protector solar y así terminaría lo que es la cara y pues en estos momentos estoy utilizando también productos para mis manos que las siento muy resecas yo la verdad les recomiendo que sigan esta estos pasos ya sea que utilicen estos productos u otros pero siempre como que tratar de llevar los mismos pasos porque van a ver que su piel se los va a agradecer van a quedar con una piel súper súper reluciente ¡Suscríbete al canal!